saluditos amigos bienvenidos a este canal bendiciones para todos el día de hoy les traigo más y más noticias filtradas acerca del desafío 20 años que estará bien interesante mis queridos amigos por ahí se anda diciendo muchas cosas pues al principio se decía que karen sería la finalista y que incluso ella y olímpico ganarían el desafío 20 años y pues esto no es así pues ahora están saliendo unos spoilers pues de quiénes serán los eliminados y quiénes serán las parejas finalistas se dice que para el próximo será eliminada karen y olímpico porque supuestamente pues estos ya serán antes de el lunes serán sentenciados y próximamente eliminados el próximo lunes mis queridos amigos y pues también se está hablando fuertemente de quiénes serán los finalistas y se dice anda muchos spoilers por ahí el cual dicen que pues los finalistas serían es la siguiente dos parejas kevin y wajira y pues darlin y sensei se dice que estas dos parejas para luchar fuertemente y llegarán a la final que ustedes creen de estas de estas noticias que se han filtrado será cierto que pues karen y olímpico será los eliminados los próximos eliminados y que wajira y kevin darlin y sensei serían los las dos parejas finalistas bueno quiero ver sus opiniones el que no se ha suscrito como siempre le invito a que se suscriba le dé me gusta al vídeo y comparta hasta la próxima nos vemos en el próximo vídeo bye bye